¡Feliz Viernes! Estamos listos para compartir con ustedes el resumen informativo de la semana. De inmediato, titulares. Comenzó en Venezuela plan piloto para regularizar el uso de celulares en las escuelas y liceos del país. Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, reconoció que no tiene derecho a cuestionar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que en Venezuela no hay niños detenidos ni condenados por violencia post-electoral. En internacionales, el gobierno de Colombia declaró situación de desastre natural debido a las intensas precipitaciones que han ocasionado inundaciones en los últimos días. Estas y otras noticias serán ampliadas en minutos, porque ahora nos vamos con Vanessa Maita al sede de Entrevistas para conocer con quién estará conversando el día de hoy. Vane, te saludo. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes para ti, mi querida Melani! ¡Feliz Viernes a toda la familia venezolana! Efectivamente, ya nuestra sala de conversación está lista para recibir a la diputada de la Asamblea Nacional, Liliana González, con quien hablaremos justamente del acontecer actual del Parlamento Nacional. Esto en tan solo minutos. Entre tanto, adelanto de Agenda Cultural con mi querida Cata Miranda. Un abrazo, mi Iván. Estaremos muy atentos a la entrevista especial. ¡Feliz Viernes para todos! Un placer estar aquí con ustedes y, como siempre, les traigo las mejores y más variadas actividades culturales y recreativas para que planifiquen su fin de semana. Esto es dentro de muy poco, así que si no se lo quieren perder, no se aparten de nuestra sintonía. Pero por ahora vamos a escuchar un adelanto de lo que fue el panorama deportivo de la semana, que sin duda estuvo bastante acontecido. Estamos contigo, Andrea. Cuéntanos. Mi querida Venezuela, ¡Feliz Viernes! Un Viernes de deportes, porque esta semana estuvo bastante movida. Yo soy Andrea Castro, André Castro TV, y les estaré acompañando por el recorrido de las noticias deportivas en tendencia. Pero ahora seguimos con información de nacionales e internacionales con mi compañera Melanie. Gracias, Andrea. Vamos a estar muy atentos. La primera noticia que queremos destacar en este resumen informativo tiene que ver con el anuncio que hizo el día lunes el presidente Nicolás Maduro. Y es que comenzó en Venezuela un plan piloto para regularizar el uso de celulares en 200 escuelas y liceos del país. Es un tema que vengo alertando de año, Julio. Desde antes que fuera un problema como ya es un problema. Ya este tema de la influencia nociva, letal, de las redes sociales y los videojuegos sobre la mente de los niños, niñas y jóvenes. Y el tema de las escuelas ya es un tema mundial. Nosotros aquí estamos ensayando, el Ministerio de Educación en este año escolar, hemos empezado el ensayo en 100 escuelas del país y 100 liceos de regularización de teléfonos con redes sociales y de lácteos. Y va muy bien. Se ha incrementado la atención escolar, la producción de conocimientos, la capacidad. Se ha incrementado, Julio. ¿Cómo se llama? La sociabilidad, el intercambio entre niños y niños. Ha bajado la angustia, la ansiedad de la generación ansiosa. Ha bajado la violencia, que a veces se posiciona, tiene muy buenos resultados. Yo le dije a Héctor que buscáramos para muy pronto, quizás en un conmaduro de repente o en un conmaduro más, pudiéramos nosotros mostrar los resultados de estos planes pilotos. El Ministerio de Educación tiene que hacer mucho más para proteger a nuestros niños y niñas de esas influencias nocivas que existen, letales, y además facilitar los procesos de aprendizaje con muchachos bien sociables, bien cultos, buenos lectores, y que tengan el mejor espíritu para los procesos de educación y aprendizaje. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Dios Tado Cabello, también se pronunció sobre este tema y la necesidad de regular el uso de las redes sociales en los menores de edad. Incluso el alto funcionario reflexionó ante los casos de intoxicación que se dieron recientemente en varios colegios del país debido a un reto viral. Cinco eventos de intoxicación en colegios. Dos en el estado Miranda. Uno en el estado Varina y dos en el estado portuguesa. ¿Cómo pasa eso en las casas? Porque eso lo están preparando con, úsame con, con materiales caseros. ¿Cómo se prepara eso en la casa y los padres no están pendientes de esos detalles? Perdónenme. Perdónenme que uno lo diga así. Porque a lo mejor un padre tiene mucho trabajo y no tiene chance. Pero alguien tiene que darse cuenta en la casa. Alguien tiene que ver qué es lo que está ocurriendo. Y cuando no se tiene control de los elementos que están usando para este tipo de retos, tú puedes terminar construyendo una cosa altamente nociva. altamente nociva, con consecuencia nefasta. Señores padres representantes, queridos compañeros maestros y maestras, este es un trabajo de todos nosotros y llegará el momento que tenemos que regular el uso de las redes sociales. En otros temas, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, aseguró que en Venezuela no hay niños detenidos ni condenados por violencia postelectoral, pero sí adolescentes quienes han confesado que fueron utilizados para ocasionar actos de violencia en el país. En Venezuela no hay niños detenidos, hay adolescentes que lamentablemente han confesado, fueron utilizados adolescentes de 16, de 17 años, algunos otros son adultos, la gran mayoría obviamente, para ocasionar estos actos de violencia. Yo creo que es bueno la memoria, el recuerdo. Hemos hecho un nuevo video. El Ministerio Público tiene aproximadamente 300 videos que documentan la acción lamentablemente violenta, criminal, de estos grupos vandálicos. Son campañas que las dejan dormidas un tiempo, luego las arrecian, buscando escalar para malponer, para dañar, para estigmatizar la democracia venezolana, sus autoridades. Y repito, colocar a quienes cometieron estos hechos que están detenidos como si fuesen héroes. Y este martes la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal que tiene como objetivo reforzar la democracia participativa en las vocerías comunales como bases del Poder Popular. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que se sirvan con honor estar a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado por mayoría calificada. Saludos y felicito al pueblo de Venezuela al Poder Comunal a los consejos comunales a las comunas a los representantes de los sectores de nuestro pueblo que han seguido y han sido consultados para la aprobación de esta importante ley. Que no se quede en letra muerta. Que vaya a cada rincón. Que vaya a cada pueblo. Vigilemos la aprobación perentoria de su reglamento luego de que sea promulgada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro. Vigilemos su aplicabilidad. Y el día de ayer inició en la ciudad de Caracas el Congreso del Bloque Histórico Bolivariano el cual, según informaron las autoridades definirá la agenda de acción nacional de los próximos años. Incluso el jefe de Estado venezolano dijo que se trata del debate más importante en todas las escalas territoriales y sectoriales del país. En dicho Congreso están participando más de 6.000 delegados de todo el país. Es un honor poder instalar este Congreso Histórico del Bloque de la Patria que ha surgido del seno del pueblo venezolano. Como lo dice el video más de 100.000 asambleas, Ricardo en el seno de las catacumbas del pueblo como lo dijo el comandante Hugo Chávez más de 100.000 asambleas ha permitido que tengamos ya las herramientas para marcar el rumbo de la Venezuela del futuro. Y por eso este Congreso del Bloque Histórico tiene una tarea fundamental y postergable e histórica. De ella depende el destino de una sociedad verdaderamente igualitaria. De una sociedad donde el centro sea la condición humana. De una sociedad donde nos entendamos como lo decía Bolívar como un solo cuerpo social. Primera pausa en este resumen informativo. En minutos estamos de vuelta. Avanzamos con más noticias. Esta semana el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva manifestó que no tiene derecho a cuestionar la decisión de la Corte Suprema de otro país. Esto lo dijo en referencia a la decisión del máximo tribunal venezolano el TSJ que validó la proclamación del triunfo del presidente Nicolás Maduro en la elección del pasado 28 de julio. Déjame decirte una cosa. También he aprendido que tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con otros países y con otros presidentes. Creo que Maduro es un problema en Venezuela no un problema en Brasil. así que lo que hicimos allí fue supervisar el proceso electoral y el día que terminaron las elecciones mi ministro que era mi enviado allí Celso Amorim le preguntó a Maduro si podía mostrarle las actas de votación de ese día. Se los pidió a los candidatos de la oposición y ambos dijeron que no las habían mostrado. La verdad es que ambos no la mostraron. Así que hicimos una nota junto con Colombia diciendo que nos preocupaba que no tuvieran pruebas de los resultados electorales. Entonces debería haber enviado la nota al Consejo Nacional Electoral que él mismo creó y que tenía dos miembros de la oposición y tres del gobierno. No lo mostró, fue directamente el Tribunal Supremo. No tengo derecho a cuestionar al Tribunal Supremo de otro país porque no quiero que ningún otro país cuestione a mi Tribunal Supremo. incluso cuando comete un error, incluso cuando hace lo que hizo conmigo de no dejarme ser candidato en 2018. Así que este es el asunto. Quiero que Venezuela viva bien, que cuide mucho a su gente con dignidad y yo voy a cuidar de Brasil. Maduro se ocupa de él, el pueblo se vende a Maduro. Yo me ocupo de Brasil y seguimos porque tampoco me puedo seguir preocupando. Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana y Venezuela con nuestras instituciones y nuestra dinámica también soberana. Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula. Pudiera decir punto a favor de Lula. También les contamos que el superintendente nacional aduanero y tributario José David Cabello informó que el día miércoles fue activado en La Guaira un nuevo circuito de inspección de rayos X no intrusivo para reforzar el control aduanero. El funcionario explicó que se trata de un equipo de escaneo rápido que posiciona a Venezuela en un alto nivel en esta materia. Estamos acá en La Guaira hoy poniendo en servicio puesta en marcha el nuevo circuito de rayos X de la Guaira un nuevo equipo que permitirá poner de punta a las aduanas venezolanas en el mundo y esto es gracias a la política de nuestro presidente el comandante Nicolás Maduro Moro gracias a la ayuda que nos ha dado nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez hoy es posible tener este gran avance tecnológico y que bueno disfrutará todas las personas que hagan importaciones todas las industrias todos los empresarios facilitando que antes con el equipo que se tenía permitía revisar cada media hora aproximadamente unos 20 contenedores con este equipo en el mismo tiempo estamos haciendo entre 60 a 80 contenedores y aquí puede pasarse el escaneo sin que el contenedor se detenga en ningún momento esto es lo que se llama revolución en marzo y la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez anunció que desde esta semana hasta el 20 de diciembre se desplegarán 100 ferias navideñas en el país donde se ofrecerá ropa, zapatos, juguetes así como los ingredientes de las ayacas entre otros productos con un 30% de descuento en relación con el mercado tradicional vamos a tener 100 ferias navideñas en todo el país allí van a estar los emprendedores las emprendedoras de Venezuela los productores mostrando sus sus bienes que van a tener además presidente una reducción en el costo de un 30% los venezolanos y las venezolanas podrán acudir a estas ferias para tener precios a descuento ahí tiene pintura para poner bonitas las casas usted lo está mostrando producción nacional así es van a tener textiles zapatos todo lo que tiene que ver con la navidad también los productos navideños para hacer las hallacas para hacer ese cochino sabroso bueno aquí vemos para los regalos estas ferias van a estar en todo el país presidente hasta el 20 de diciembre justamente en estos espacios usted está viendo la conjunción de las políticas nacionales de su programa económico del esfuerzo privado no solamente los sectores productivos también de comercialización y de los emprendedores una política que usted ha dado un impulso especial como motor de la economía iniciamos el repaso internacional contándoles que Colombia declaró situación de desastre en todo el país la declaratoria permitirá al gobierno movilizar recursos a zonas críticas y así atender las emergencias debido a las intensas precipitaciones registradas en los últimos días que han ocasionado graves inundaciones el presidente de Colombia Gustavo Petro explicó que la declaratoria de emergencia estará centrada en todo el territorio nacional pero con atención especial en Chocó la Alta Guajira y Bogotá el mandatario informó que la temporada de lluvia se extenderá durante todo el mes de diciembre y que seguramente aparecerán nuevos puntos críticos que ameriten atención especial como es el caso de la región de Santander las recientes lluvias torrenciales que han caído en el país han provocado un incremento significativo en el nivel de los ríos afectando 27 de los 32 departamentos de Colombia siendo Chocó uno de los más golpeados con más de 30 mil familias en situación crítica por las inundaciones ahora les contamos que el máximo tribunal penal de Argentina ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos condenar condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorios legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública La exmandataria de 71 años de edad ya había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su presidencia entre 2007 y 2025 ahora solo le queda la alternativa de apelar a la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir esta condena histórica por lo cual no podrá ser detenida e inhabilitada hasta que esa instancia no se pronuncie finalizamos el repaso internacional contándoles que el presidente del salvador Nayib Bukele reconoció que ocho mil personas inocentes fueron detenidas y luego liberadas durante su ofensiva contra las pandillas obviamente en todo país del mundo no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta y como puedo afirmar eso es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales si hay fiscales si hay abogados defensores si las policías fueran perfectas y solo arrestaran cien por ciento culpables no habría necesidad de llevarlos a un juicio donde hay un fiscal y un defensor y un juez porque obviamente si el cien por ciento son culpables entonces mejor nos ahorramos el sistema judicial nos ahorramos los fiscales nos ahorramos las acusaciones nos ahorramos las apelaciones y nos ahorramos los abogados defensores que cobran caro entonces es sabido que en el salvador como en costa rica como en francia como en alemania como en inglaterra como en los estados unidos hay inocentes capturados esto pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría y hemos liberado siete mil personas lo otro que es importante decir es que alguien dice bueno pero el salvador ha metido a la cárcel el uno por ciento de la población yo decía no 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 nosotros hemos liberado el noventa y nueve por ciento de la población que estaba en la cárcel porque en el salvador todos estaban en la cárcel para los que conocen salvadoreños o tienen familia en el salvador o tienen amigos salvadoreños o si no pueden preguntarle a medios aliados etcétera los salvadoreños estaban en la cárcel todos no podían ir los niños a jugar no podía alguien caminar por la calle no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle eso era impensable iban a ser violadas les iban a arrancar la cabeza iban a dejar las cabezas tiradas en un basurero entonces nosotros no no metimos presos al uno por ciento de la población nosotros liberamos al noventa y nueve por ciento obviamente las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en francia en alemania en japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos ya hemos liberado ocho mil personas y vamos a liberar el cien por ciento de inocentes segunda pausa en este resumen informativo al regreso andrea castro con las noticias deportivas y cata miranda con las recomendaciones en la agenda cultural y más adelante van esta maita con la entrevista especial hoy conversando con liliana gonzález diputada de la asamblea nacional ya venimos familia del deporte en venezuela y el mundo entero yo soy andrea castro andre castro tv y así comenzamos la jornada de hoy y comenzamos con nuestro deporte rey hablando de la vino tinto que volvió a demostrar su enorme poderío en el estadio monumental de maturín en las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial dos mil veintiséis los dirigidos por fernando bocha batista recibió a la selección brasileña con la misión de sacar un buen resultado y afortunadamente lo consiguió la selección brasileña salió con determinación en la primera mitad del compromiso creando diversas oportunidades del gol aprovechando los espacios y las bandas para hacer daño al costado defensivo venezolano la cariña tuvo las ocasiones más claras del gol con las alianzas entre Rafinha y Vinicius Junior en un arranque frenético de Venezuela en la mitad el combinado tricolor madrugó a la cariña con una jugada combinada en la que Jefferson Sabarino se juntó con Telasco Segovia y había entrado en sustitución y marcó el gol del empate cabe destacar que Segovia ya le había marcado a Brasil en el preolímpico en un balón a profundidad Vinicius Junior desbordó y provocó un penalti sin embargo en la zona de los 12 pasos Rafael Romo construyó una muralla para negarle el gol al jugador del Real Madrid con este resultado Venezuela queda en la séptima posición con 12 puntos y sigue invicta en el Estadio Monumental de Maturín su próximo rival será Chile y venimos con noticias del Diamante porque se finalizó una semana más de la sexta de la LBBP victorias entre los navegantes del Magallanes Cardenales del Ara y los Leones del Caracas estrecharon más la tabla de posiciones y deja todos los equipos muy cerca entre sí a primera hora los Philips Busteros le propinaron apenas el de Verde del Caracas estrecharon más la tabla de posiciones y deja todos los equipos muy cerca entre sí a primera hora los Philips Busteros le propinaron apenas la segunda derrota a los Bravos de Margarita en la isla con una pizarra de 8 a 7 este resultado los acerca a solo 0.5 de los insulares en el primer lugar de la tabla en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto Cardenales del Ara volvió a la senda victoriosa al imponerse 6 a 3 a Caribe de Anzuategui derrota que hunde más a la tribu en la tabla con su tercer revés consecutivo que lo aleja a 6 juegos de la punta y por último la ofensiva de los Leones del Caracas masacró el picheo de los Tiburones de la Guaira con un amplio score de 14 a 6 en el Parque de la Ciudad Universitaria segunda victoria consecutiva para los Melenudos y segunda derrota al hilo para los escuelos que siguen cediendo el terreno luego de dominar la tabla durante las primeras semanas del torneo y seguimos con el diamante porque la selección de Venezuela despachó 14 indiscutibles entre ellos 3 cuadrangulares para vencer a su similar de Países Bajos y con ellos avanzar por primera vez en la historia del torneo a la ronda final del mundial Premier 12 como líder del grupo A la novena de Venezuela bajo la dirección del estratega Omar López consiguió de esta manera su boleto a Japón donde se disputará en la ronda decisiva del torneo Hernán Pérez Erliz Rodríguez y Ejire Adrianza que comandaron la ofensiva tricolor con pelotas enviadas fuera del parque el conjunto venezolano celebró con una buena actuación del abridor Ricardo Pinto el derecho que este año jugó en las grandes ligas con los Phillies de Filadelfia trabajó durante 5 entradas en las que solo recibió 3 indiscutibles ponchó 2 y no otorgó boletos y ahora nos vamos al oriente del país porque los Juegos Nacionales Orientes 2024 nos han regalado grandes emociones con destacados atletas que demostraron todo su talento en este evento deportivo es el caso de Mónica Leida que obtuvo 10 medallas en diferentes categorías la nadadora rompió el récord nacional y récord del campeonato en los 400 metros combinados individuales con un tiempo de 4 minutos y 58 segundos y 44 centésimas también en los 200 metros mariposas con un registro de 2 minutos 16 segundos y 88 centésimas asimismo con la gran destreza logró medallas y récord en otras categorías tales como 200 metros 100 metros de espaldas 200 metros de pitch 200 metros de espalda 4 por 100 relevo libre 4 por 200 relevo libre 4 por 100 relevo combinado y 4 por 100 mixto estilo récord del campeonato por su parte la mirandina tiene como metas a corto plazo la copa pasión acuática y a largo plazo los segundos juegos panamericanos junior asunción 2025 el campeonato mundial junior singapur 2025 y los juegos olímpicos de la juventud de acar 2026 Venezuela culminamos las notas deportivas en tendencia yo soy Andrea Castro André Castro TV y seguimos con la agenda cultural con mi compañera Cata Miranda gracias Andrea y ya estamos listos de este lado del estudio para presentar las propuestas que tanto estaban esperando así que no perdamos tiempo damos inicio a nuestra agenda cultural iniciamos con una invitación para todos esos amantes de nuestra música venezolana se trata del concierto el ya no llega a Chacao un evento inolvidable de la mano de cuatro grandes voces de este género y que podrán disfrutar en la plaza Altamira si quieren conocer quienes serán los invitados especiales atentos al siguiente material prepárense porque este domingo 17 de noviembre podrán disfrutar del concierto el ya no llega a Chacao este magnífico evento ofrecerá un día entero lleno de tradición y ritmo en el que podrán corear y bailar los éxitos más emblemáticos de Luis Silva Reinaldo Armas Scarle Linares y Adri Carles Borges un gran concierto que tiene como objetivo acercar a todos los ciudadanos a nuestras raíces musicales venezolanas y ofrecer un espacio de sano esparcimiento lleno de tradición cultura y mucho sentimiento nacional recuerden que el lugar de encuentro será en la plaza Altamira y dará inicio a las 4 de la tarde avanzamos con una excelente propuesta y es que nuevamente el museo de ciencias en alianza con la asociación de origami de Venezuela nos traen el taller de origami con motivo navideño para que aprendan a realizar manualidades con papel de forma fácil rápida y sobre todo divertida todos los detalles a continuación en este taller tanto pequeños y grandes aprenderán la milenaria técnica del plegado del papel para lograr figuras y diseños navideños para adornar cualquier espacio que deseen pueden participar a partir de los 7 años y será dictado este sábado 16 de noviembre con un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde y para inscribirse o solicitar más información solo deben escribir al número telefónico 0424 144 0825 y a mis queridos amantes de la fotografía les cuento que todavía tienen oportunidad de sacar esa cámara y ponerla a brillar pues continúa abierta la convocatoria para la sexta edición del concurso fotográfico que significa ser caraqueño que promueve una Caracas más linda y humana asimismo la diversidad de pensamiento y reúna enamorados de nuestra ciudad bajo una misma búsqueda la identidad del caraqueño y algunas de las bases para participar son las siguientes el concurso será online a través de la página web www.sercaraqueño.com donde deben rellenar el formulario y enviar su foto finalizará el 27 de diciembre del 2024 a las 11 y 59 de la noche en ese periodo los participantes tendrán que enviar su fotografía para ser procesada y cargada en la galería oficial en un plazo de 24 horas para que comiencen a generar me gusta podrán participar venezolanos residentes en el país y o extranjeros con más de 4 años de residencia los participantes serán divididos en dos categorías amateurs todas aquellas personas que sin formación académica y en fotografía cultivan esta disciplina como un pasatiempo o una expresión artística pueden participar jóvenes a partir de los 12 años y profesionales todas aquellas personas formadas en el área que vivan o trabajen en la producción audiovisual y o fotografía se podrá concursar con una sola fotografía y pueden capturar su imagen con celular cámara compacta o cámara profesional en esta sexta edición se seleccionarán 21 fotografías finalistas de las cuales serán premiadas premio y segundo primer y segundo lugar por categoría premio especial del público por cantidad de me gusta que genere la fotografía y premio a la técnica fotográfica para conocer todas las bases y más información al respecto pueden seguirlos en su cuenta de instagram arroba sercaraqueño allí encontrarán también la página web para participar y ya para finalizar me complace invitarlos a vivir una experiencia única en biodanza en los museos una fascinante actividad que será realizada en el museo Alejandro Otero y que les permitirá enriquecer su experiencia personal y fortalecer sus lazos interpersonales en un entorno que promueve el bienestar mental y físico querido director adelante el material la biodanza combina la metodología terapéutica con la estética de las artes plásticas ofreciéndole sesiones llenas de música juegos y dinámicas grupales es el momento perfecto para expresar tu alegría relajarte y conectar con los demás esta actividad podrán disfrutar la mañana sábado 16 de noviembre a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el museo Alejandro Otero acaba de destacar que la entrada es libre y está dirigida a todo público bien mi Venezuela querida y con estas excelentes propuestas finalizamos por el día de hoy pero no se aparten porque al regreso de la pausa Vanessa Maita los espera con la entrevista especial feliz fin de semana para todos chao chao siempre es importante identificar la parte humana de lo que se hace siempre el 1x10 es un sistema ustedes saben de reportes de necesidades de alertas de problemas y de atención en prioridades lo creamos hace casi dos años ya y allí se atienden mil cosas electricidad agua vialidad telecomunicaciones proyectos comunales de ahí nacieron las bricomiles las brigadas comunitarias militares para recuperar escuelas liceos universidades bueno se ha avanzado bastante vamos en una fase bien bien buena ¿no? en todo el proceso de recuperación también ambulatorios CDI pero hay un aspecto muy humano que yo siempre lo veo en un programa tiene una invitada muy especial a nuestro programa se trata del programa Cambiando Vidas en la última edición la última temporada de Netflix como dicen el 1x10 Cambiando Vidas invité a Marlene para que nos trajera uno de sus casos que ha llegado también por estas vías para canalizar de manera muy humana muy sensible un tema que ella le contará bienvenida Marlene gracias presidente muy buenas noches gracias gracias buenas noches a todos los presentes buenas noches a la primera combatiente muchas bendiciones a todos los que nos están sintonizando en este momento bueno primero que nada muy agradecida presidente por esta oportunidad por esta apertura que se nos da a nosotros a Cambiando Vidas a este hermoso programa que ha servido de ventana para mostrar los logros de la revolución los logros de usted presidente que ha sido un presidente obrero un presidente pueblo que le ha tendido la mano al más necesitado y como bien lo dijo usted ahora solo el pueblo salva al pueblo y usted ha conocido las deficiencias del pueblo y por eso le ha prestado todo su apoyo y yo vengo en honor y en virtud de tanta gente que le manda muchas bendiciones que lo quiere conocer que lo quiere abrazar por agradecimiento de tanto amor porque revolución es amor en acción Cambiando Vidas ha sido una ventana para mostrar también la solidaridad del venezolano porque eso es lo que realmente nos caracteriza el amor el apoyo familiar los valores la familia los hijos los abuelitos es el poder popular allí está la verdad de Venezuela gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista especial en tendencia comenzando con este video tan que nos llega al corazón directamente porque Cambiando Vidas llegó justamente a con Maduro más y nuestra presidenta Marlene de Andrade así lo ha hecho saber en esta invitación súper especial que ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro a nuestra presidenta y que por supuesto ustedes no se lo pueden perder todas las semanas Cambiando Vidas llegando al corazón del pueblo a través de estos planes tan especiales que son amor amor se traduce justamente en Cambiando Vidas uno por diez así que todas las semanas nuestra presidenta Marlene con el presidente de la república no se lo pueden perder comenzamos nuestra entrevista especial en tendencia con pues una diputada de la asamblea nacional como les dije al principio del programa Liliana González nos acompaña parlamentaria nacional del estado Miranda y también justamente miembro de esta comisión tan importante que es el desarrollo de las comunas bienvenida a su casa bienvenida a TV por primera vez en nuestro programa muchas gracias por la invitación bueno aquí estamos para informarle a nuestro pueblo sobre la agenda legislativa y lo que estamos haciendo en esta comisión de desarrollo para las comunas que es una comisión que nació en este periodo legislativo y yo presido la subcomisión de formación para valores socialistas y participación comunal diputada está recién creada en este periodo parlamentario nos llamaba muchísimo la atención porque antes era poder popular pero englobaba muchísimo esa palabra y justamente se ha hecho desarrollo para las comunas existe esa comisión nueva y ha habido luego de eso pues una serie de leyes una serie de instrumentos legales que van de verdad al corazón de nuestro pueblo empoderándolo y no acercándole el poder sino siendo el verdadero protagonista como lo dice nuestro artículo número 5 de la constitución una de las últimas leyes la más reciente promulgada ya por el presidente ayer fue la ley de justicia y paz comunal quisiera que nos hablara a grandes rasgos por supuesto de este nuevo instrumento bueno quiero informarles que el presidente de la república Nicolás Maduro fue quien llamó a la comisión especial para la transformación de las leyes del poder popular nuestra presidenta Blanca de Cabo por supuesto es una comisión mixta donde están varias comisiones en especial la de política interior que conjuntamente llevamos esta ley este proyecto de reforma que es la ley de justicia y paz comunal fue una gran experiencia que hicimos realmente con una comisión nacional está también el órgano rector del poder judicial el TCJ y está la diputada Tania D'Amelio quien dirige esa comisión nosotros desde la asamblea lea nacional y la comisión de política interior bueno hicimos un ejercicio un proyecto 25 artículos que fueron reformados para transformar y acercar más la justicia a nuestro pueblo una de las cosas es que el sistema de justicia actual que heredamos y que hemos ido avanzando en transformación y para eso la revolución judicial nos dimos cuenta que hay que seguir acercándole y dándole el poder al pueblo como lo decía bien en el artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo pero que además todos los poderes estamos sometidos a esa soberanía a la soberanía popular entonces en ese sentido hicimos esta reforma algunos aspectos importantes es que le ampliamos las competencias aunque es una jurisdicción que tiene que ver con la resolución de conflictos con la sana convivencia en la comunidad pues hemos dicho que también hay algunos aspectos que podemos transferir de la justicia ordinaria a esta justicia comunal para darle mayor peso por ejemplo el tema de las medidas de protección a la mujer que es vulnerable en los hechos de violencia igualmente la de manutención de niños niñas y adolescentes es que la comunidad ahí en el territorio sabe porque tenemos una deuda de primera mano que es lo que ocurre en cada lugar una deuda social donde bueno el hombre embaraza a una mujer y entonces bueno se desentiende entonces queremos que el niño y la niña son sujetos de derechos y tenemos que apoyar para su educación para su manutención entonces bueno hemos avanzado son 14 aspectos que dimos allí en numerales en tema de las competencias de justicia de igual manera algo novedoso que es para seguir profundizando la democracia participativa y protagonistas que van a ser elecciones universal y secreta como establece para elegir a los jueces de paz ¿cómo es eso? en las 5 mil comunas que están proyectadas entre comunas y circuitos comunales bueno se deben elegir de uno a tres jueces de paz el presidente ya en la promulgación dio fecha dijo que el 15 de diciembre debemos hacer una mega elección en todas las comunas para que se designe y se juramenten los jueces por supuesto allí estamos diciendo que el órgano rector va a formar este contingente el ejercicio es que los consejos comunales postulan los candidatos y en ese hecho del 15 de diciembre todo el padrón electoral lo que decimos el registro electoral que tiene la comisión electoral de las comunas bueno van a votar bueno puede haber apoyo técnico del consejo nacional electoral un proceso territorial completamente territorial comunal si la experiencia de las consultas que se han hecho bueno ya tenemos eso bien avanzado y yo creo que es una experiencia hermosa para que nuestro pueblo ya tenga la justicia de cerca de la mano y las postulaciones todavía no tienen fechas de postulación bueno ese proceso lo debe estar normando tanto el ministerio con competencia en la materia del poder popular para las comunas y movimientos sociales y el tribunal supremo de justicia que en conjunto harán la normativa para impulsar el proceso y luego la formación la escuela de la magistratura deberá formar a los jueces allí colocamos por ejemplo algunos requisitos para ser juez claro que por el propio presidente de la semana nacional José Rodríguez nos pidió que profundizáramos no puede ser un juez por ejemplo a quien llame al odio o al que tenga conductas fascistas neofascistas o expresiones similares entonces tienen que ser personas con mucha moral con mucha capacidad de diálogo de convivencia respetado en su comunidad por eso se llaman jueces de paz de paz que bonito de paz comunal que bonito y de verdad ese concepto de que justamente se puedan dirimir diferencias en el propio territorio es lo que va a marcar la gran diferencia la gran diversidad en este nuevo proceso comunal algo importante también es que las decisiones van a ser colectivas claro porque en la comuna hay un consejo de justicia y paz no es un juez como los tradicionales que yo soy el único que toma decisiones y me las sé todas sino que hay un colectivo el ejercicio de la justicia de ese colectivo especialmente en la comunidad porque donde en el pueblo todo el mundo se conoce o en las calles y entonces es un ejercicio más de diálogo yo creo que esto nos va a permitir trascender una nueva cultura que debemos tener en Venezuela en convivir en paz en respeto a la nueva conciencia podríamos decir por supuesto ahí por ejemplo colocamos el tema de la protección animal también entonces bueno un ejercicio pero que los jueces o este comité no solo tiene que hacer sentencias o tomar decisiones y emitir decisiones sino que también tiene que formar al pueblo le pusimos ahí y que una de sus funciones es la formación de los ciudadanos así que los interesados y las interesadas el 15 de diciembre va a haber elecciones para los jueces de paz vamos a hacer el primer corte diputada y al regreso mucho más hablando de poder popular aquí en la entrevista especial en tendencia gracias por la sintonía que nos dispensan a esta hora en la entrevista especial en tendencia conversando con la diputada a la asamblea nacional Liliana González de poder popular de comunas y justamente queremos conversar sobre esa reforma que hubo de la ley orgánica de comunas recientemente aprobada por el parlamento nacional y que espera por supuesto su promulgación pero queremos diputada que nos diga el espíritu que hubo dos años de debate en cada territorio para que el parlamento pudiera parir esta ley si este proyecto de reforma a la ley orgánica de las comunas es uno de los proyectos más debatidos y consultados en nuestro pueblo las 4.500 comunas del país debatieron hicieron sus aportes más de 10.000 aportes llegaron por la página web de la asamblea nacional la responsabilidad que tuvimos en la comisión de desarrollo para las comunas de sistematizar todo esto me parece una experiencia interesante porque hasta el último día el bloque de comunas y los comuneros dando sus aportes sus experiencias una de las cosas importantes es profundizar la democracia participativa y protagónica que está en nuestra constitución ¿qué hicimos? bueno no hay elecciones en las comunas porque ya los voceros son electos desde la asamblea de ciudadanos en su consejo comunal entonces una vez que todo y cada uno de los que son miembros de un consejo comunal ya son la comuna el ejercicio de la agregación de todos los consejos comunales entonces me parece que porque habíamos detectado que bueno yo me elegí en el consejo comunal luego en la comuna y me iba a la ciudad y me iba separando del territorio y del ejercicio del pueblo entonces la democracia es hacia abajo como la yuca entonces bueno la teoría del crecimiento de la yuca entonces eso fue un ejercicio interesante así le damos mayor profundidad a la democracia ejerciendo de que la soberanía la tiene el pueblo pero se ejerce en la asamblea de ciudadanos otro de los aspectos es la construcción del estado comunal el estado comunal es la síntesis de ese estado que nosotros tenemos en la constitución del estado democrático social de justicia y derecho mucha gente dirá no pero no aparece el estado comunal en la constitución no pero es la síntesis el plan de la patria tampoco aparece pero es el plan de desarrollo de la nación entonces esa síntesis nos permite que el estado con sus cinco poderes mira que Venezuela es el único país en el mundo que tiene cinco poderes tradicionalmente se tienen son tres poderes públicos nosotros con la revolución con el comandante Chávez tenemos cinco poderes entonces es territorializarlo en la comuna como le transferimos ese poder al pueblo entonces bueno ahí colocamos en esa orgánica los cinco poderes y mira el ejercicio de la justicia que está allí es acercarlo y luego en el ejecutivo que es la comuna establecimos como una analogía de las vicepresidencias territoriales que tiene el gobierno actual que ha sido exitoso porque bueno podemos coordinar las comisiones el tema del agua los proyectos pero además allí de que construimos eso también dijimos bueno cuál es el modelo de gestión de la comuna la comuna tiene que construir el socialismo y tiene que ser productiva tiene que ser productiva tiene que defender la patria tiene que estabilizar la política entonces dijimos bueno vamos entonces a darle un ciclo a la comuna y el primer ciclo tiene que ver con la formación porque eso salió la mayoría ya comenzó ese ciclo formativo tenemos que esperar la promulgación porque es obligatorio de que si para ser comunero tienes que estar formado claro para poder nosotros prepararnos esa es la base de todo esa es la base yo creo que es importante el ciclo comunal y igualmente los gabinetes que permitan la relación entre el poder público y el poder comunal que no estén reñidos que no estén reñidos ese poder instituido constituido exactamente la idea es con el poder comunal tenemos que ir avanzando en ese estado comunal y que ya las relaciones armónicas entre los otros poderes y para que el otro crezca que el poder comunal crezca el presidente ha insistido mucho en Nicolás Maduro en que todo el ejercicio del gobierno tiene que ver su espejo anclarse en la comuna por ejemplo para eso son los ministerios ministerios del poder popular para la salud que de popular tienes si no te anclas en los comités de salud si no te haces los gabinetes en el área de salud para buscar las soluciones yo creo que pronto esa es la clave yo creo que esa es la fórmula esa es la fórmula además nuestro pueblo en resistencia ha avanzado y nos ha dado una gran experiencia una gran lección que tiene el pueblo todo al mundo al mundo diputada y el presidente Nicolás Maduro consciente y además preservando el legado del comandante Chávez está impulsando este proceso de transformación en esta etapa demasiado bello el tema de las comunas y es allí a donde vamos hermosísimo hermosísimo y que bueno y lo celebramos desde aquí que todo se esté dando con la celeridad que merece justamente las comunas e ir a ese estado comunal de una vez por todas que eso es una deuda que tenemos con el comandante Chávez y bueno ya estamos estamos allí con el presidente Nicolás Maduro bueno el bloque histórico el congreso del bloque histórico se está dando en estos momentos con 6 mil delegados y delegadas de todo el territorio nacional de todas las fuerzas y por supuesto de las cinco generaciones yo quisiera un comentario un mensaje porque ya nos están haciendo señas pero no podemos dejar este tema por fuera sí bueno estamos allí participando en este momento se están dando las mesas de debate ayer fue instalado las cinco generaciones las siete fuerzas que la componen debatiendo las siete transformaciones que está impulsando el presidente Nicolás Maduro rumbo a una agenda que tiene que ver 2025-2031 pero con la mirada al 2050 sí señor 30 años ¿cómo nos vemos? ¿cómo se ve Venezuela en 30 años? y ha sido bien importante los voceros que están allí los relatores 6 mil personas de los distintos movimientos que se vinieron de todo el país a dar sus aportes yo creo que nosotros este es un ejercicio importante de la democracia de la gente opinando que queremos de la Venezuela potencia que queremos y de la que todos soñamos bueno gracias diputada por haber estado con nosotros siempre este espacio está abierto para ustedes para las reflexiones para la formación que a usted le toca esa gran tarea en el parlamento gracias por la invitación estamos a la orden bueno ustedes mil gracias también por habernos acompañado será hasta la próxima semana continúen con mucho más de este vez gracias por habernos acompañado nos vemos en la próxima semana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.